Nos trasladamos al sector del Tranque porque recibimos la preocupación de la Junta de Vecinos de este sector, específicamente la Junta de Vecinos de San Juan, el Tranque, porque de forma muy rápida, en menos de un mes, los vecinos se encontraron con un masivo corte de árboles. Para ser más específica, arranque de árbol, estoy hablando de pinos, eucaliptos, también se incluyen algunos árboles tan importantes que son protegidos como el boldo y el molle. Hay una información muy vaga que tienen los vecinos y por eso que nos llamaron para que nosotros a través de nuestro informativo podamos hacer llegar esta preocupación a las entidades correspondientes. Tenemos entendido, según la información de los vecinos, que este sitio que está siendo intervenido por una empresa privada fue en algún momento parte de las propiedades de la caja de compensación que está acá en el sector. Luego pasó a un privado y ese privado es el que está haciendo, al parecer, un proyecto habitacional, un condominio, que según los vecinos, bienvenido sea, no hay un inconveniente de que se realicen proyectos habitacionales, al contrario, atrae más gente, se hermosea el lugar, pero la preocupación de ellos, por ejemplo, cómo va a ser el uso de agua, ya que en este sector ya casi no queda agua. También la manera que van a ser tratadas las aguas servidas. Y lo más preocupante que tienen los vecinos es que ha sido tremendamente, al parecer, de una forma abusiva la intervención que han tenido los trabajadores sobre el bosque, porque esto era totalmente un bosque de eucalipto y de pino. Conversamos con los dirigentes de esta Junta de Vecinos y paso a presentar las declaraciones del presidente Juan Carlos Tapia y también la señora Nelly Pastiene, que es la secretaria de la Junta de Vecinos de San Juan del Tranque. Ahora el problema de acá, acá en este sector ya no hay agua. ¿Cómo no va a ser acá si van a edificar con el agua? ¿Qué va a pasar con el tratamiento de baño, dónde va a evacuar? Entonces hay varios temas que estamos consultando y nadie no lo dice nada. ¿Ustedes no han tenido ninguna información? ¿Tampoco hay ningún cartel que indique qué tipo de proyecto? No, no hay ninguna información de ninguna índole, ni cartel, ni a través se acercaron a la Junta de Vecinos, nada. Entonces están moviendo tierra, ustedes están a la vista, están moviendo tierra, interveniendo la quebrada, y el basural lo están botando en las quebradas. Y eso también nos preocupa porque las quebradas son resusión de aguas lluvias, y esos son bienes nacionales que quieren intervenir ahí. Nos dijeron en obras que había un preproyecto, pero no tiene timbre, o sea, no sabemos si está aprobado, no está aprobado. Se pidió por transparencia, tampoco nos han respondido. Mira, la preocupación acá es, bienvenida un condominio de este tipo, se supone que mejora muchas cosas, pero la forma agresiva en que han llegado a destruir lo que había. Además, todo lo que tenemos acá se lleva a zonas protegidas, a quebradas protegidas. Se involucra traslado de camiones, deterioran los caminos, y más encima están destruyendo no solo esto, sino que las zonas protegidas de quebradas. Pues realmente nos preocupa eso. Como decía don Juan Carlos, las aguas hervidas va a haber una planta de tratamiento. Todos sabemos lo que significa eso. Hay mucha modernidad, pero no sabemos realmente qué va a pasar. Teníamos entonces las declaraciones, preocupación de los dirigentes de la Junta de Vecinos de San Juan del Tranque, que, insisto, no están en contra de que venga un proyecto habitacional, a hermosear el entorno también, pero están preocupados del uso de los recursos naturales, como por ejemplo el agua. También llama mucho la atención que, llegando por el camino hacia acá, que estoy justamente en la ruta G940, ustedes, si quieren ubicar el lugar, es en vehículo, en locomoción, es directamente por el camino central, la ruta central de San Juan del Tranque, y llegan a la G940, y es a la derecha, donde está justo en la esquina, un poco más de la esquina, está este proyecto. Saben los vecinos que es un proyecto inmobiliario, pero no hay ninguna señal, no hay carteles publicitarios que estén vendiendo, por ejemplo, en verde, o el nombre de la empresa. Nosotros, antes de realizar este contacto, conversamos con algunos trabajadores, no nos quisieron dar información, dicen que los permisos están totalmente correctos. Sin embargo, tenemos entendido, fuera de cámara, porque también temen a represalias, algunos vecinos dicen que ellos han solicitado la documentación a transparencia, y no han tenido todas las respuestas posibles, pero que también tienen entendido que esta empresa, este proyecto, fue presentado como un antiproyecto a la Municipalidad de San Antonio, y que en algún momento también fueron multados por CONAF, por el tema del tratamiento, de cómo se ha tratado el corte de árboles. Es una noticia en desarrollo, nosotros nos comprometemos a averiguar con las autoridades correspondientes y las instituciones también que ven este tipo de situaciones para poder entregar la información clara y oportuna a todos ustedes a través de Caro Noticias y Chilena FM.